Otra vez aquí en Muñeco al Suelo vamos a estar analizando los dichos de Nacho Beristain sobre la derrota de su ex pupilo, el señor Rey Vargas. Escuchemos lo que dijo este mítico entrenador y vamos a ir comentando las reflexiones de Don Nacho. Primero le preguntan cómo vio la pelea. Pues en la derrota, pues fue una derrota bastante amplia. Coincido con Beristain en esto, yo solamente le di un solo asalto a Vargas. Seguramente la mayoría no coincidan conmigo, pero hubiese aceptado tres rounds a favor del mexicano, no más de eso. Una victoria del boxeador americano amplia. Lo noto algo tenso al estar refiriéndose al combate, como si no quisiera decir todo lo que piensan. Miren ahora el silencio extraño que hace. Lenguaje corporal de estar disgustado tiene Don Nacho, como no quiere referirse al combate, le molesta, parece. ¿Qué tienen los boxeadores afroamericanos que de repente se le indegestan mucho al tipo de boxeo mexicano? Bueno, no a todos. Está lleno de ejemplos de mexicanos que pudieron descifrar y ser exitosos contra la escuela norteamericana. Incluso a Floyd Mayweather Castillo lo puso en problemas y muchos lo vieron ganar. No a todos los goleadores, pero sí los boxeadores norteamericanos que boxean demasiado hacia atrás. Prácticamente no lo pudo encontrar en todo el combate y terminó con la cara intacta el estadounidense. Tiene un estilo complicado como el de Mayweather. Por ejemplo, este hacía movimientos. Claramente utilizaba movimientos de Mayweather, Foster, esa defensa con el hombro como hizo Don Nacho ahí, coincido 100%. Que para los boxeadores mexicanos es medio raro, pero... Está como enojado Don Nacho, medio disgustado, lo noto, che. A Rey Vargas le faltó en la esquina a alguien como Don Nacho. ¿Qué puede decirnos de eso? No, no creo. Lo que pasa es que... Aquí dijimos terminada la pelea que ni siquiera con Don Nacho alcanzaba. Fue un caos desde el momento que vieron que no iba a ser fácil. Ya no supieron qué hacer ahí en la esquina, pero si no podemos echarle la culpa a todos a la esquina. Durante la narración y en el post-pelea opiné exactamente lo mismo que Don Nacho. Se veían cosas desprolijas en esa esquina. Fue un caos porque aparte había mucha gente ahí. Lo que se vio en la transmisión es que por momentos le hablaba el padre y el otro señor que estaba al lado de él. Es como que recibía dos indicaciones al mismo tiempo y eso no debe de ser así. Y creo yo que el problema grave para este muchacho fue que a última hora prescindió del manoflero que tenía. Fíjense, Mayweather, uno de los boxeadores más exitosos de la historia, está siempre con manopleros de alta calidad, de los mejores. Por algo será, ¿no? Que había hecho un buen trabajo en las peleas pasadas y esa vez lo abandonó. O sea, el mismo manoflero le dijo que ya no iba a trabajar con él. O sea, Vargas quería la épica de verdad porque fue sin su entrenador, sin su manoplero, subió de categoría contra un tipo que no era un 130 chico, ya que peleó en 140, Foster, con una diferencia encima de talento abismal. ¿Qué quieres que te hagan, no? O sea, no lo pudiste ver. Si hubieses escuchado los consejos de Don Nacho, esto no hubiera pasado. Estoy sacando esa conclusión. Era muy complicado, era difícil que Rey subiera tan pronto a una división inmediata después de coronarse en 126 y ahora en 130 se vio, ¿no? Yo creo que fue un error. Valoro que los boxeadores tomen desafíos, pero si tu entrenador de toda la vida o con el que llegaste y lograste cosas grandes te dice que era un error, ¿por qué no lo escuchaste, no? Una cosa es, bueno, vamos, el que no arriesga no gana. Pero si tienes todo en contra, tranquilízate, tendrías que haber defendido y haberte adaptado al peso que ya te estaba costando porque te había derribado Max Sallo. Por eso mi predicción era que iba a perder también. Un error que tal vez el mismo propició pensando que iba de día de campo. Para que vean que las miniaturas del canal no mienten. Dijo que pensó que iba de día de campo, como diría Lebrón. Oh yeah. ¿Cree que subestimó a su rival? Pues yo creo que al final de cuentas se enteró de que no iba a ser fácil. Le había dicho en la conferencia a Foster Vargas, no vas a poder dormir hoy porque estás nervioso por lo que se viene mañana. Y finalmente fue al revés. Él pensó que iba a ser para él fácil ganar el pase a la gloria que dicen de ser tres veces campeón en una división. Claramente está diciendo que subestimó a su rival. Es un lugar que está destinado exclusivamente a muchos peleadores mexicanos. Por más que los organismos te ayuden y te den más rápido una pelea por el título para que subas de categoría. Hay que lograrlo porque tú te estás enfrentando a alguien que ya está acostumbrado a pelear en ese peso. Y vimos lo que le pasó a Navarrete a pesar de la polémica esa del peso y de la báscula con Liam Wilson. Pero casi pierde. Es difícil subir. Por eso hay categoría. Se tiene que mantener en la 126, hacer ahí algunas defensas. Fue muy brusco el cambio. Creo que también en la 126 va a ser muy difícil para él. Ni siquiera le tiene fe en la 126, don Nacho. Muy duro acá. Hay peleadores ahí que subieron a la división 126 como Brandon. El rompecorazones. Brandon no sé qué se llama ese chamaquito. Este... Tiberoa. Tiberoa. Brandon Tiberoa. Es el que logró noquear al Pantera Neri. El mismo... Filipino ese es difícil. Creo que ahora Brandon le va a ganar a Filipinos. Entonces don Nacho favorece al rompecorazones en ese choque contra Max Sayo el 4 de marzo de este año. Se le va a complicar, creo, en esa división. Ya está retando al... ¿Cómo se llama el vaquero? Está ahí... Está complicado Vargas si está Navarrete, Valdés, este muchacho Foster. O sea, la va a tener difícil para ser campeón. Rey Vargas y ya hasta le lanzó la advertencia de que van a buscar en la 126 libras. ¿Cómo vería usted una revancha de Rey con Max Sayo? Sí, va a ser difícil. Fue derribado y muchos lo vieron ganar al filipino. ¿Quién le dijo el promotor? Yo me iba a andar a ganar. Sí, sí, yo me iba. ¿El promotor de Vargas quiere la pelea de revancha con Max Sayo? Qué curiosidad. Yo creo que lo retó porque estaban molestos, porque te digo que el papá ese día lo deshijo de esperada. Bueno, aquí don Nacho ventilando que hay problemas entre el promotor y el padre de Vargas. ¿Qué cree que fue más doloroso para Rey? El hecho de que lo bajaran de la nube, perder el invicto y no conseguir esa triple corona. ¿Qué cree que fue lo que más... Las tres cosas. Media obvia la pregunta. Y perder la oportunidad y perderla como la perdió. Titulamos la victoria de Foster como clase de boxeo aquí. Yo creo que va a ser un trauma para él que no va a perseguir. Durísimo don Nacho con su ex pupilo. Quedó traumado, dice. Durante tiempo. ¿Y qué le podría recomendar a Rey? Digo, ¿lo conoces? Sí, no quisiera recomendarle nada. Me da la sensación que a don Nacho le importa un bledo si Vargas gana o pierde. No sé por qué tengo esa sensación. Simplemente mantenerme al margen y punto final. Digo, por si a alguno no le queda claro, ¿no? O sea, si falta algo más, me avisan. Si viene en algún momento Rey a pedirle que regrese, ¿regresaría a don Nacho y a nada? No, no, no. Es imposible aquí. Ya. Chicken go. Si estuviéramos en los 90 o el 2000, diríamos que Nacho Beristain le hizo una fatality a su ex pupilo. Lo aniquiló, le cortó la cabeza, lo prendió fuego. O sea, le tiró con todo. No tuvo piedad. Se ve que ahí quedó. No sé si la palabra es resentido. Pero siento como que se sintió que le habrán faltado el respeto a su trabajo a Beristain. ¿Habrá quedado algo dolido? ¿Cómo ves esta cuestión? Y había más cosas porque suponíamos. Porque el discurso de Beristain era que se había ido porque habían invadido el ring en el combate con Max Sayo, los padres de Vargas. Y eso fue la gota que rebalzó el vaso y dijo, basta, es demasiada la indisciplina de este muchacho. Tiene que mandar el entrenador. Y bueno, vimos también el desorden de esa esquina. Que había indicaciones por todos lados y no eran las correctas, por lo menos para mí. No tengo más que decir. Tampoco creo que ya se dijo en muchos canales. Aunque hubiese estado Dios en la esquina de Vargas, creo que hubiese tenido muchos problemas. Igual, nos vemos la próxima. Dime cómo ves toda esta cuestión. Damos por finalizado todos estos análisis. Y esperemos saber qué sigue para la carrera de Foster y Vargas. Esperemos que Vargas baje a las 126. Porque va a terminar mal claramente en esta división de 130 libras con los nombres que hay. Nos vemos la próxima. Muñeco al suelo, tu canal de boxeo.